Hola, hola. Voy a hacer crackers. Un campeón, como siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la panadería saludable de Marchi. Hoy vamos a hacer unas crackers de masa madre. Esta receta la estoy haciendo porque a veces a mí me pasa que me dan ganas de comer algo crocante. Ni dulce, ni salado, crocante. Es una receta que es muy fácil y que la podemos hacer con el descarte de la masa madre. No sé si saben de masa madre, acá voy a dejar un video del pan para siempre para que vean, hablamos de la masa madre y todo eso, de qué es y cómo se hace. Básicamente es un fermento que se utiliza harina y agua para su preparación. Y acá tengo harina y agua en partes iguales. Básicamente lo que vamos a hacer es, a esta masa madre, a veces para hacer pan, a veces se usa en descarte, se saca una parte que por ahí está muy ácida y se reemplaza por otra. Bueno, es un tema medio complejo. Si no tienen masa madre, lo que pueden hacer es agarrar para esta receta 250 gramos de harina integral y 250 gramos de agua con 1 gramo de levadura. Lo revuelven bien y lo dejan hasta que eso duplique. Puede ser ambiente o puede ser en la heladera, pero básicamente va a tardar 8 horitas o en la heladera un día. Para generar un poco de sabor, para que estas galleras tengan gusto a algo. También se podrían hacer sin la levadura, sin el agente leudante, pero no van a tener tanta profundidad en sabor. Así que, ¿cómo es la receta? La receta es muy fácil y la voy a decir. Es la mitad del descarte de la masa madre, en este caso yo voy a usar 500 gramos de masa madre. O sea, la mitad de esos 500 gramos es 250 gramos de harina integral de trigo. Esta es de nuestros amigos de sentido común, del molino. Y la cantidad de sal y la cantidad de grasa la vamos a determinar por la cantidad de harina de la receta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si acá tengo medio kilo de masa madre, esto quiere decir que voy a tener 250 gramos de harina. Sí, porque es la mitad. Y acá tengo 250 gramos más, para un total de 500. Un pan más o menos lleva 20 gramos de sal por kilo de harina. Como este tiene la mitad, le vamos a poner entre 10 y 15 gramos de sal. Y la grasa, más o menos, en un kilo de harina para hacer unas crackers, lleva 100 gramos de grasa. Como acá tenemos medio kilo, le vamos a poner entre 50 y 100. Acá nos podemos pasar un poquito para darle un poco más de sabor. Entonces, vamos a pesar esos 50 gramos. No lo tengo pensado de antes, porque quería mostrarles el frasco de masa madre, porque lo amo. Entonces, voy a colocar acá mi medio kilo. Entonces, voy a colocar acá mi medio kilo. Ahí estoy integrando masa madre, si no tenés, ya te dije, sal y harina. Todo integral, porque la alimentación de mi masa madre está hecha con centeno y esto es trigo. Así que acá tenés que tener una consideración, que es que las harinas integrales absorben bastante agua. Entonces, cuidado de querer agregarle, porque por ahí la sentís media seca, de ponerle agua. No te conviene, te conviene esperar. O a veces media húmeda. O sea, sea lo que sea, esperá un poco. O sea, esperá como que esa harina... Hasta podrías dejarla, si querés, 5 minutos ahí, en un costado, para ver cuánto absorbe del agua la harina integral. Entonces, ahí, vejate que una masita bastante copada. O sea, no tiene desarrollo de gluten, nada, pero tampoco lo necesitamos, porque acá vamos a hacer galletitas, vamos a hacer crackers. Tal vez para reemplazar esas galletitas que comes, que no son nada saludables. Esto es una galletita con harinas orgánicas, con grasa, que no tiene nada raro, y con sal del Himalaya. O sea, que son bastante, bastante saludables. Y le vamos a poner unas semillas por arriba. Sí, entonces, una vez que esta masa está formada, sí, como la ves, le vamos a empezar a poner grasa. Bien, chicos, tengo la masa lista, sí, tiene la masa madre, la harina, miren cómo queda, muy lisita, muy linda. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un pedacito, lo vamos a cubrir con un poco de harina, y vamos a aplastar un poco con la mano, y vamos a intentar llevarlo como a un rectángulo, ¿sí? Esto es una muy buena forma de estirar masas, primero ahí, ven cómo se estiró, siempre un poco de harina arriba y abajo, para asegurarnos de que no se pegue. Y ahí le vamos a dar un espesor de unos 2 milímetros aproximadamente. Si sienten que se pega un poco, le ponen un poco de harina y listo, ¿sí? No es un problema. Ahí le voy a girar un poco, le voy a poner un poco de harina de ambos lados, para asegurarme que no se pegue. Y ahí, despacitos, con paciencia, tratando de llegar a ese rectángulo que hablamos antes, lo vamos a estirar. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer, es la vamos a traspasar a una placa siliconada, si no la tienen puede ser una placa con manteca, o puede ser un papel manteca, o lo que sea. Y le vamos a poner por arriba. Unas semillas, así, le pueden poner un poquito de agua, y con el palo, yo las voy a como enterrar en la masa. Acá pueden cortar tiras y hacen como unos grisines, o sea, lo que quieran. Yo tengo algún que otro cuchillo que no corta muy bien, por ejemplo este, y con esto voy a hacer cortes para hacer como nuestras crackers, ¿sí? Ahí. No hace falta que corten mucho hasta abajo, simplemente es como una marca, después cuando se cocine se parten solas. No usen un cuchillo muy filoso para cortar arriba de estas placas siliconadas porque las cortaste. Esto déjenlo porque no es muy lindo estéticamente, pero se come. Y esto se cocina en un horno no muy fuerte, 180, 200 grados, hasta que estén crocantes. Entonces, van a ir al horno, y lo que les recomiendo después es que apagues el horno y las dejes adentro del horno un rato más para que se terminen de secar. Salen del horno, arriba una rejilla, y después en un frasco te oloran un montón, igual no te van a durar nada porque te las vas a comer enseguida porque son riquísimas. Así que vamos al horno. Tenemos un intruso. Está más grande que nunca, en algún momento se queda él con la casa y yo me voy a la cucha. Chicos, tenemos las crackers listas, ¿sí? Todavía están calentitas. Miren qué lindas que quedan. Son súper ricas, se las contra recomiendo. Ahora están calientes, las tengo arriba de una rejilla, como pueden ver. Son galletitas que tienen un leve gusto ácido por la masa madre. Son muy, muy ricas. Se pueden guardar en un frasco y las tenés ahí en la cena de tu casa y te oloran un montón porque si es la masa madre, eso ayuda a su conservación. Así que los invito a que las hagan. Son un 10 y les digo un consejito. Esta masa está buenísima para empanadas y tartas. Así que por ahí se viene algo con eso después. Gracias por todo y nos vemos en los videos que siguen. No se olviden, por favor, de likear el video, de suscribirse, de seguirme en Instagram. Y si te gustó el video, realmente que lo que más me importa a mí es que lo compartas. Así más gente come más sano y mejor a través de estas hermosas y riquísimas galletitas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!